La historia de amor entre Alfonso Herrera y Ana de la Reguera se dice que comenzó durante la más reciente producción del director mexicano Luis Estrada, que viva México. En 2022, surgieron rumores de infidelidad entre Alfonso Herrera y Diana Vásquez tras anunciar su divorcio después de cinco años juntos. A pesar del escándalo mediático, los actores mantuvieron su romance en secreto hasta que en el mismo año, la chef Belén Pascual publicó una foto de ambos en su Instagram. Además, algunos fans aseguran haberlos visto pasear juntos, hasta que una de sus primeras apariciones fue el mes pasado, durante la premiere de una de sus películas. Finalmente se dejaron ver juntos en la alfombra roja de los premios Platino en España sin dar detalles sobre su relación. En entrevista con Hola, Herrera confirmó que estaba acompañado por alguien muy especial, mientras que de la reguera reveló que están muy cómodos y contentos juntos.